Hola a todos, yo soy CiaDelfry con un nuevo video y en esta ocasión les voy a mostrar como jugar de 12 en Grandefotos San Andrés aquí en mi Xbox Se los muestro Bien, pues primero que nada vamos al mapa Aquí tengo el control Vamos al mapa Podemos ver Aquí tenemos que ir a este sitio Está marcado, ay perdonen Este sitio Ya Y vamos aquí a esta tienda que se llama General Store Vamos Aquí Entonces Ponemos y dice presiona Start En otro control para poner Y bien, pues conectamos el otro mando Y bien, ahorita voy a ir Bien, aquí está el control Pues lo que vamos a hacer será conectarlo Aquí Vemos Presionamos este botón Que se llama Start Aquí Justo cuando lo presionen Mira lo que va a pasar Fíjense Aquí Vamos a ver Aquí dice que Podemos cambiar de personaje Aquí vemos que está una mujer Aquí dice Que Seleccione un personaje Aquí podemos que Ya seleccione esta Una mujer Y algo que Quiero aclarar Es que la pantalla es compartida No es como Juegos como Call of Duty Gears of War Halo En el que La pantalla se divide Ya sea hacia la derecha y la izquierda O arriba hacia abajo Bien Vamos a ver Pantalla compartida La cual me hubiera gustado Que hubiera sido la pantalla dividida A ver Vamos a ver Hasta lo puedo golpear y todo Y bien Pues espero les haya gustado el video Si les haya gustado el video Denle like Comenten Que les pareció Perdonen si Se ven estas líneas negras Y si el video pues Se ve así de muy mala calidad Algo así Pero bueno Les quiero mostrar Para los que tienen Xbox O Playstation 2 Si tienen este juego Y bueno Si tienen ustedes Xbox 360 O Playstation 3 Lo que tienen Que Tienen que ir a otra parte Que luego voy a Mostrárselas Cuando Tenga la oportunidad Yo no tengo Xbox 360 Yo tengo este Xbox Pero En el Ciber Cerca donde yo vivo Pues si tienen Xbox 360 Así que se los voy a mostrar Y bien Hasta luego